Gracias, Amado. Gracias a Francis. ¿Se retiró Francis, verdad? No, no. Gracias al equipo de producción y a usted que nos está viendo. El tiempo, dice el Quijote, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y por eso anoté aquí en mi agenda la fecha de hoy donde Francis habló de la presunción de inocencia, de la cual antes no hablaba de manera muy extraña. Hoy que la balanza se está virando en contra de su líder, entonces sí es importante la presunción de inocencia, qué interesante. Por eso yo le hablo a usted del tiempo y por eso yo cuando digo algo lo mantengo pese a que el mundo entero esté en mi contra, porque sé que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Miren, lo primero, tenemos ahí un titular de la vicepresidenta, me preocupó cuando vi este titular. Dice la vicepresidenta con una voz autoritaria que no me gustó, se va a quitar el estado de emergencia cuando el 70% de la población se vacune. Eso me huele a autoritarismo. Cuidado con eso, vicepresidenta. Cuidado con eso. Cuidado. Y no le voy a decir más nada. Cuidado. Por otro lado, no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, Leonel con todo el derecho que le asiste como dominicano, le hace una crítica al gobierno. Sabrá ya él si tendrá su pasado o no lo tendrá. Tiene sus luces muchísimas que están ahí y que son irrefutables, yo he hablado de eso aquí. Y tiene su sombra, ¿verdad? Pero lo que no se le puede quitar es su derecho a expresarse, aunque esté equivocado. Pero lo que ustedes no se han dado cuenta, o quizás sí, es que hay un sector de la población dominicana, oye esto, Pedro, y por favor anótalo por lo menos en tu memoria, es que hay un sector de la población dominicana que está jugando a deteriorar el sistema del partido político dominicano. Y entre ellos está la sociedad civil que se hace llamar independiente. Lo cito, Uchi Lora, Marino Zapete, Altagracia Salazar y todo lo que ustedes oyen decir que son independientes. Mandé un tuit de Altagracia Salazar para que ustedes vean y confirmen lo que estoy diciendo. Y a partir de hoy, anótelo y dele seguimiento a ese comportamiento. Póngamelo en full pantalla. ¿Qué dice ella ahí? Buenos días, arriba, levántense. Esa es una frase de ella. Para variar, reformistas y peleadistas ya tienen un acuerdo ante una eventual reforma de la Constitución, ¿verdad? Ambos dicen que el pueblo quiere unificar elecciones. ¿Tendrá esto que ver con temores a una debacle electoral en el 2024? Si ustedes no lo han notado, Luis Abinader no está gobernando con su partido. Está gobernando con la sociedad civil. Porque Luis Abinader, y yo luego lo voy a explicar en otro programa, está apostando al apoyo de la sociedad civil y no de su partido. Por eso puso a Miriam Germán como procuradora. Porque no es cierto que Miriam Germán tiene la juventud ni la salud para ser procuradora, ni tiene tampoco la destreza de investigadora, porque ella lo que fue fue jueza. La pusieron ahí. ¿Sabe por qué? Y piense usted lo que usted quiera. Pero los datos están ahí. Por el conflicto que tuvo con Jan Alain y la sociedad civil la exigía. Antes decía, es Miriam Germán, es Miriam Germán. ¿Y qué hizo Luis Abinader? Le dio a Miriam Germán. Puso al otro en compras y contrataciones. Y así sucesivamente ha ido colocando a la sociedad civil en diferentes puestos. No está gobernando con su partido. Está gobernando con la sociedad civil. Porque Luis Abinader cree, como cree Uchi Lora y ese grupo de independientes, que se puede en un país gobernar sin los partidos políticos. Por eso ustedes ven que están buscando destruir al PLD. Luego van a perseguir a Lionel. Y luego ustedes verán el lío que se va a armar dentro del PRM. No hablo más de eso. Anote la fecha y esperemos que pase el tiempo. Por otro lado, en el día de hoy inicio una campaña por el aumento de sueldo a los bomberos. No puede ser, atención alcalde, atención al que tenga que ver con esto. No puede ser que un bombero que se sacrifica, ¿verdad? Se sacrifica por el pueblo esté ganando una miseria. Escucho que 14 mil pesos, que 10 mil pesos. ¿Qué es eso? Así que a partir de hoy inicio una campaña por el aumento de sueldo de los bomberos que deberían ganar por lo menos un sueldo digno, por encima de los 25 mil pesos. Hoy, y luego vamos a hablar de eso a profundidad. A propósito de un trabajo que estamos haciendo con los bomberos. La basura, señores. Miren, yo tengo una ventaja y es que a mí no me gusta que me cuenten. Cuando se arma el lío de la basura en San Francisco, que está llena de basura por todas partes, a raíz de la llegada de Siquio NG de la Rosa, a raíz de la llegada de Siquio NG de la Rosa, comenzó el pueblo a llenarse de basura, cosa que no sucedía con Alex Díaz. No vamos a comparar, pero hay que decirlo. ¿Qué resulta? Yo hago la investigación y determino en ese momento, en ese contexto, si me permiten ver el monitor, muchachos, porque no lo puedo ver. En ese momento yo voy, pónganme las otras imágenes, las otras, la del vertedero. Yo voy al vertedero, pero yo no le aviso a nadie que voy. Yo voy directo, sí, donde se ve peor todavía, porque ya se está arreglado el camino. Y le indico al alcalde que el problema estaba en el camino. Efectivamente, escucharon, hicieron un bulto, ¿verdad? Le pasaron un gredar a eso y yo volví sin avisarle. Miren, ellos estaban llenos de basura todo el camino. Todo el camino era un vertedero y uno lo va a salir en la cuestión. ¿Qué hicieron ellos? Efectivamente, y ahora vamos a poner la otra. Miren cómo estaba eso, miren. Miren, ajá, eso fue lo que hicieron. Limpiaron el camino, pero no se hizo un trabajo a profundidad. Es decir, que cuando llueva de nuevo, van a tener el mismo problema. Y por eso yo digo, si tú no estudias el tema, no lo vas a poder resolver. Sugerencia a Psiquión NG de la Rosa. Enfócate en arreglar ese camino de manera definitiva. Número uno, enfócate en arreglar el camino de manera definitiva para que le puedas exigir a la compañía, sea la que está o a otra, que se encarga de la recogida del sitio sólido, le puedas exigir camiones en condición y la frecuencia. Porque si tú resuelves el camino, ya no te pueden decir que es por el camino. Entonces comienza de atrás hacia adelante. Te bajas al vertedero, arreglas el camino, arreglas el camino y le exiges entonces a la compañía que cumpla con la cantidad de camiones, con la frecuencia y con la condición de los camiones. A mí lo que me gusta es escudriñar. Cuando yo estuve ahí, yo hice un cálculo del tiempo, hice un promedio que lo puedo someter a evaluación con cualquiera que quiera ir conmigo allá, de el tiempo de descarga, el tiempo de entrada y salida de un camión desde la entrada del vertedero hasta llegar al vertedero es de aproximadamente 6.4 minutos. 6.4 minutos. Entró, vamos a ponerle que dura 20 minutos entrando y saliendo. Y el tiempo promedio de descarga de cualquier camión allá es de 5.4 minutos. Póngale 25 minutos entrando y saliendo. ¿Lo mediste con tu carro? No, o sea, yo iba en un camión. Ah, ok. ¿Verdad? Ya, ya. Lo hice varias veces para poder sacar el promedio. Y en el momento de descarga también lo hice con varios vehículos para ver el promedio y saqué el promedio. 5.4 minutos dura un camión para descargar en el vertedero. Ese es el tiempo, 25 minutos. El día que estaba seco. El día que estaba seco. Entonces, cuando yo salgo para la calle ese mismo día, vamos a poner la imagen de los vertederos improvisados. Usted se encuentra que el pueblo está lleno de basura. Le dije al alcalde, la policía municipal, convierte en la policía municipal medioambiental para que tú puedas apresar a aquel que tira la basura donde no debe. Primero, cumple con la recogida de basura. Tú tienes que cumplir primero. Si tú recoges la basura, el día que tienes que recogerla, nadie tendría excusa para ponerla donde no va. Y entonces tú puedes perseguirlo y apresarlo. Hay un video donde un joven que yo lo caché, porque yo no la calle. A mí nadie me cuenta. Miren cómo estaba ese día. Eso fue un sábado. Miren cómo estaba el pueblo. Miren. Full de basura. Full. Y entonces, miren ahí. Justamente yo que andaba haciendo el reportaje, me quedo un ratito esperando. Y miren cómo ese joven va de otro sitio con la basura en su carro y la desmonta ahí. Eso es en la Villa Olímpica. Pero si tú le estás dando seguimiento a eso, ¿tú lo apresas? Porque es fácil. Tú lo que vas a hacer es perseguir el delito. Y tú vienes, a eso lo agarras a preso, te lo llevas a preso de ahí mismo. Porque es tan flagrante delito. Lo está haciendo. Eso es un delito. Eso es ilegal. Te lo lleva a preso y le hace un expediente. Entonces, si tú haces lo que te estoy diciendo, si lo vas a resolver el problema, pero tienes que ir al Génesis. Tienes que ir al Génesis y combatirlo. No. Que no es el libro de la Biblia. No, que no es el libro de la Biblia. Pero es el primer libro de la Biblia. Lo que estoy diciendo es que tienes que ir al inicio. Tienes que ir al inicio. Resuelve el camino, que lo que están haciendo es un bulto, que cuando lleva se va a complicar. De manera definitiva, resuélvelo. Luego, la policía que tú tienes, utilízala para tú perseguir a la gente que anda tirando basura donde no debe. Pero tienes que exigirle a la compañía que cumpla con la recogida de basura de manera concreta. El camión de basura, y voy a terminar. El camión debió pasar por mi casa el viernes pasado. Hoy es jueves y no ha pasado. Y he tenido que recoger la basura tres veces porque los perros la desbaratan. Y tengo yo que salir, ¿verdad? A recogerla. Entonces, si no se resuelve, si no se ataca el problema desde el fondo, no se va a poder resolver. Sikyo, te estoy hablando. Te estoy dando un consejo. Porque yo no soy de los que va al vertedero acompañado de ninguna autoridad. Que me lo han dicho. Ah, yo quiero acompañarte. No, yo voy solo cuando yo quiera para que tú no me manipules. Porque el día que yo voy me guardan 60 camiones trabajando y todo el mundo contento. No, yo me tiro cuando yo, cuando nadie me está esperando. Y me la tiro allá. Vamos a ver la realidad. Porque a mí nadie me va a engañar. Porque yo voy al fondo de la cosa para poder ser objetivo. Estás mal. Estás administrando mal el municipio. Y la responsabilidad es tuya. Porque por eso el pueblo votó por usted. Y por eso usted fue electo alcalde. Y para eso se le paga. Así que póngase los pantalones, alcalde. Y resuelve el problema desde el Génesis. Muchas gracias.